Aquí estamos en Fútbol Picante en esta noche con Mario Carrillo, Alejandro de la Rosa, Ángel García Toraño, Juan Carlos Gabriel, Felipe Ramorrizo, Heriberto Murriete. El Necaxa le ganó al Tijuana la noche de este viernes en el comienzo de la jornada número 6 del torneo victoria del equipo rojiblanco. Gran victoria del Necaxa, dos goles contra uno. El Tijuana marca un gol in extremis pero no le alcanza para empatar siquiera al Necaxa. El Tijuana que se ha convertido en un equipo sólido en casa en este torneo pero pierde ante un bien dirigido equipo del Necaxa de Poncho Sosa. Buena victoria, Mario, buenas noches del equipo del Necaxa. Buenas noches, fíjate que dijiste bien dirigido, sin duda bien dirigido el día de hoy, pero como local ha dejado muchas cosas por hacer. Hoy, por ejemplo, Necaxa fue extraordinario, contragolpeó extraordinario, trianguló, se defendió. Es un Necaxa que yo no lo he visto pero en esta temporada es el mejor partido que he visto. Un contragolpe paradigmático el de Necaxa en el segundo tiempo, en el 2-1, para terminar ganando el partido frente al equipo de los Xolos de Tijuana. Vamos a ver en un momento más lo ocurrido en este juego allá en la frontera. Sí, el Necaxa sufrió quizá los primeros 10-15 minutos, después lo comparto con Mario, empezó a jugar mejor, se acomodó bien en la cancha, sigue marcando bien, pero no había generado fútbol en este torneo a diferencia del anterior que atacaba muy bien. Hoy me parece que hay un disparo de Malcorra que va al poste, que lo veremos en el resumen, ya hay un par de jugadas más en las que Necaxa alcanza a evitar que le hagan el gol. A partir de ahí se sienta mejor en la cancha y empieza a hacer su partido, a jugar su partido y acaba, para fortuna de ellos, sacando un resultado muy bueno. Y ya vendremos a lo de siempre, el torneo si es competitivo, no es competitivo. El líder acaba perdiendo contra uno de los que peor venían haciendo. Sí, para mí es un torneo muy parejo y la diferencia la marcan jugadores como Puch. Para mí sí, el Necaxa es uno en ataque al menos con Puch y otro sin Puch. Ahora, si uno analiza y ve solamente el primer tiempo y después te pierdes la segunda parte, ¿cómo ganó el Necaxa? Porque Tijuana hoy sí se debe llevar una enseñanza. Tuvo la pelota, llegó muy fácil a tres cuartos de cancha y de ahí se le complicó mucho. En parte por cómo se paró Necaxa, no solamente por el cómo, sino hasta por la cantidad de futbolistas. Tijuana no lo pudo hacer, el piojo dijo varias veces, por fuera, por fuera, vamos a tratar de abrir a Necaxa, no lo logró y en la segunda parte lo terminó pagando caro. Lo de Puch, ahí coincido, es otro Necaxa. A pesar de que el segundo gol viene de un despeje del central a donde sea y después se encarga Puch. Primero de bajar la pelota, después de ganar un mano a mano y después de asistir. Sí, se hizo la jugada que empieza en el área del equipo de Necaxa. De varios rebotes y después de un zapatazo a donde sea. Pero esa es la calidad, o sea, se encarga de componerla y después, como se dice en el ámbito futbolístico, y después de hacer la fiesta ahí adelante. Exacto, y sigue siendo Tijuana, a pesar de esta derrota, el mejor equipo de este torneo. Yo creo que va bien y está muy bien. Ha sido el más constante, pero estamos hablando de seis fechas. Claro. Hablo que local y visitante ha logrado buenos triunfos, de visita muy buenos triunfos, como el de León, el partido pasado, la semana pasada. Pero este fue muy bien controlado. Comparto lo de Puch, pero ahora Necaxa tuvo jugadas tan interesantes. Una del primer gol que tuvo Necaxa, viene donde dos jugadores, en donde no interviene Puch, le dan un baile a seis jugadores de Tijuana. Para mí este es penal, ¿eh? No sé qué vaya a decir Felipe Ramorrizo. Y acá la rodilla a la salva de Milagro. La rodilla a la salva. Después hay otra jugada que va a analizar Ramorrizo. Yo no me quería meter a esa materia, pero pudo haber cambiado quizá el rumbo del partido. Aquí es cuando Tijuana presionaba mucho. Aquí Barubero muy bien, que sigue siendo un portero muy serio, muy concentrado, muy preciso. Participa en las jugadas claras, cero ostentoso. Quisiera ponerle muchos adjetivos a este portero, que le viene muy bien, a un equipo como Necaxa, que tiene que defender mucho. Esta de la malcorra es la que yo comentaba. No, sin ninguna marca, llega y estrella la pelota en el poste. Pero así era, Ángel. Así era, así era. Sí, 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 había que intentarla así. En el primer tiempo Necaxa defendía con muchos, pero no defendía bien, ¿eh? Sí, no tan bien quizá, sí. Sí, la verdad, Tijuana pudo haber hecho uno, un par tal vez en el primer tiempo, que hubiera cambiado mucho el desenlace para el complemento. No los pudo hacer. Joven y Corona, por cierto, atraviesa buen momento, ¿eh? Jugando junto a Guido, lo está haciendo bien, retomó nivel que le habíamos visto hace algunos años en Tijuana. Y después, bueno, si contra Necaxa perdona, sabes que te puede hacer pagar jugadón este, ¿eh? Jugadón. Jugadón. Las paredes que matan a la defensa de Tijuana. Es el que también se bota, va a buscar el espacio y termina resolviendo. Y no hay persona adelantada, ¿no? Este, el del taco, es el que va a terminar resolviendo. Y no hay fuera de lugar. Nunca iba. Porque aquí abajo, en la pantalla, hay un defensa de Tijuana. Se meten los tres, dándole la espalda al jugador. Se regalan en la marca. Se llega, ¿no? Ya, Mario lo analizará muy bien, seguramente. Mientras Tijuana insistía, insistía, solamente había diferencia de un gol. Trata de hacer algunos cambios, pero ya tenía los espacios que no tuvo Necaxa. Esta es la jugada del gol, ya también se analizará bien. Inicia en el área de Necaxa. En el área de Necaxa, que evita el gol. Pero ya tenía esos espacios. Aquí también me parece que es un error de marcación. Tres se van contra uno. Y acaba definiendo a Necaxa el segundo gol, que prácticamente era alto. En cualquier área del deporte, el que me digas, necesitas ponche. Y hoy Necaxa tuvo ponche. Es verdad, tal vez en el trámite del partido, Tijuana pareciera, merecía más. Pero si malcorra la estrella en el poste, aunque la intente bien. Y después, la ofensiva de Necaxa, un equipo equilibrado en defensa, en medio campo. Pero la ofensiva de Necaxa tiene la pegada en su momento. De eso se trata el fútbol y el deporte en general. Y hoy Necaxa nos da la muestra. Cuando la tienes, hay que meterla. Ahora, Tijuana no lo hizo. Como dice, sin extremis, hace el del descuento. No le sirve ya de nada. Un triunfo de oro para los deponchosos. La encuesta sí me llama la atención. ¿Qué equipo llegará más lejos en el torneo? Yo pienso que sí. Si el Necaxa o el equipo de Tijuana. Una victoria empuja. Ahora los... No muchos, pero muy fieles seguidores necaxistas. Pero muy fieles. Porque mira que han sufrido en los últimos años. Oye, por cierto, lo de Avilés Hurtado. Hoy estuvo Juan Carlos Osorio en Tijuana. ¿Se acuerdan que alguna vez dijo... ¿En serio? De naturalizados me hubiera gustado Guido Pizarro e Ismael Sosa. Y ninguno puede estar. Avilés sí puede. Le gusta mucho a Osorio. No sé si en futura... Pero es necesario llevar a Avilés Hurtado a la selección nacional. Le gusta a Avilés. Lo ha seguido. Y en algún momento podría aparecer. Porque él sí tiene desde los papeles hasta en reglamento FIFA toda la posibilidad. Muchas veces, Alex, o sea, sí lo entiendo. Pero muchas veces decimos, en selección es otro tema. Llega Gallardo a selección. Con Pumas lo hace muy bien. Y en selección de repente parece que... ¿Es de lo mejor del fútbol mexicano? Sí, sí es de lo mejor. Pero en selección habrá que verlo. Pero de ahí a... Con la playera... Sí, bueno, pero con la playera verde es otro tema. Yo lo entiendo, pero yo voy más aquí por las... Y no contra Islandia. O sea, habría que demostrar con... Porque tiene otras condiciones, porque es ligero, porque es rápido, porque es encarado. ¿Qué piensas de eso, Mario? Parece que es diferente al futbolista. Yo también, en desacuerdo totalmente, Avilés. Es innecesario. ¿Por ser naturalizado o por la calidad que tiene? Por todo. Porque no es necesario. Naturalizado no es necesario. Hay jugadores mexicanos que puede optimizar, hay muchos. Yo no veo para qué. Ya me ha resultado. ¿Pero en Copa Oro, por ejemplo? No cabe. Bueno, pero entonces, en cada posición vamos a buscar a alguien que... O sea, sería una selección parchada. O sea, ¿por qué los argentinos y los brasileños no piensan en eso? ¿Por qué les sobran? Bueno. No. Y porque ya han sido campeones del mundo. Naturalizado, no. Hay campeones del mundo como España y como Alemania que sí han jugado con naturalizados. Y siendo campeones del mundo. Sí. Y con mucho fútbol. Sí, no, no, pero España no fue campeón del mundo con naturalizados, ¿no? Bueno. Fue campeón de Europa tal vez con Senna, sí. Pero a lo que me refiero es que... Pero Senna no estaba en la selección campeona del mundo. No, campeona de Europa en 2008. Acabó quedando fuera de esa convocatoria. Pero bueno, son selecciones poderosas que han sido campeonas del mundo. Por eso, pero eso... Que han utilizado igual que Alemania. Pero entonces, ¿a quién le copio? ¿A quién le copio? ¿A Lupita o a Pedro? Los dos sacan 10. ¿A quién le copio? ¿A España o a Brasil? No, no, pero eso no es... ¿A quién le copio? No sé, pero copia a alguien. Yo no, mejor... ¿Qué te parece si mejor la hacemos aquí nosotros? El modelo que hemos llevado, o sea, hace 30 años, y Mario no me lo dejara mentir, o sea, no me dejara mentir, hace 30 años no pensábamos ni remotamente en competir en olimpiadas, en mundiales infantiles, en mundiales juveniles, o sea, perdónenme, o sea, hace... En 78, hace 40 años, nos eliminó Alemania de una manera... Vergonzosa. Vergonzosa, fácil, sin esmero, etcétera. Hoy competimos, o sea, yo sí creo que el fútbol de México va por buen camino. Pero si ya en algún momento estuvo Caballero, Ciña, El Chazo... Pero, ¿qué diferencia hubo? ¿Qué diferencia hubo? Bueno, ha computado 68 jugadores. ¿Qué diferencia hubo? ¿Qué diferencia hubo, Alex? Si el único que había que realmente naturalizar, que es Cabiño, no se hizo, Caballero, y es mi brother del alma, el Gabi, no marcó diferencia. Ni el mismo Ciña, ¿eh? El que me digas no marcó diferencia. O sea, para mí, el fútbol mexicano... Tiene que ser mucho mejor que el fútbol mexicano. Pero por eso la pregunta fue, ¿es por ser naturalizado? No, porque tampoco tiene suficiente calidad como para marcar diferencias. No, si es uno de los mejores de la liga. ¿Cómo, pero es campeón de goleo, entonces naturaliza a Cardoso, a Cabiño, alguien que realmente rompa la liga, no, Abilés Surtado, rompe la liga, Abilés Surtado, rompe la liga, no, no, rompe la liga, rompe la liga, no, vamos a escuchar a Mario. Eh, Vela, Chicharo, Jiménez, Pulido, ¿cuántos más? Está bien, pero todos van a son federaciones. Necesitan los cuatro delanteros. Necesitan los cuatro, uno más. Saldívar, es decir, te puedo decir... Saldívar, Cisneros... Ay, la médica, hombre, todavía está Peralta, todavía hay jugadores. Alguien es más que Cisneros, hombre. Cisneros tiene veintidós años, tiene treinta. Me vale gorro en verano, necesitan... Hay que dejar que termine, que el producto termine de... De ensanchar, o sea, no, bueno, entonces... Entonces, a todos los 17... Lo que no podemos, para mí, es estar peleados con la calidad. El futbolista tiene calidad. Pero, Abilés Surtado es para selección nacional. Es que no lo sabemos hasta que no estén a selección. ¿Y por qué su selección no los lleva? ¿Por qué su selección no lo lleva? No es para ser campeón. Ángel, ¿por qué su selección no lo lleva? No lo sé. No va a marcar una gran diferencia para que incluiera un... Ah, bueno, si me dijeras que Abilés es holandés o alemán, y entonces Alemania no lo lleva porque es campeón del mundo, pero hoy, Abilés Surtado, ¿por qué su selección no lo lleva? Son selecciones que México... ¿No te gusta para México? México le gana... No, porque no tiene la calidad. ¿Cómo no va a tener la calidad? No tiene la calidad, porque en México hay con esa calidad y más. ¿En serio? Oribe, ¿no? Oribe no juega en esa posición. Ah, bueno. Hoy, hoy... O juega en esa posición. Oye, ¿de qué juega? ¿De extremo? Hoy Gallardo y Reyes, el mismo lateral. No, Gallardo es más que Abilés. Oye, Reyes en su momento... No, espérame. Guardado en su momento, ¿de qué jugaba? De lateral. ¿Qué terminó jugando en el Mundial? Como carrilero. Hoy es ofensivo. Hoy es medio volante. Hay una jugada en lo que se ponen de acuerdo. Hay una jugada que tengo para analizar, que se me hace bien interesante, bien bonita, de Necaxa, que nunca hablamos de Necaxa. Yo no hablo de Necaxa. Miren, estos son los seis jugadores que tiene Tijuana, marcando a dos jugadores. Solo dos jugadores de Necaxa hacen el desborde y el mismo jugador remata. Seis defensas de Tijuana. Esto tiene que ver mucho... ¿Quién hizo el gol, Mario? De esta jugada, este contragolpe. Este es un pelotazo... Desde la media luna. Desde la media luna. Y vean nada más. Van dos contra tres. Dos contra tres. Pero lo que hay es increíble, es cómo dejan a Reaño, ¿no, Mario? Solo. Mira, el movimiento que hace Reaño hacia atrás. Es una... Pero este es un contragolpe exacto, rápido. Un aplauso para Necaxa el día de hoy. Ojalá y siga así. Marito, porque me dejaste solo, una pregunta. Reaño, ¿de dónde es? Argentino. ¿Lo podemos naturalizar? Porque es lo mejor de la liga, ¿eh? No, no, no. Ah, bueno. Para contestar a Alex y al señor... No, no, no. Es que no has visto la liga, entonces... Y Ángel. No, no, no. Sí la he visto. Sí la he visto. Sí, sí, es de lo mejor de la liga. La apasiona, pero sí la he visto. De lo que presentaba Mario... Pero de eso, naturalizado. Sí, entonces por eso naturalizado. Ah, bueno, por una semana hay que naturalizarlo. Toda la que armó el chaval con la noticia, porque de ahí partió, con la capacidad de observar que estaba Osorio viendo a Aviles Hurtado. Yo lo que le quiero preguntar a Beto, si me lo permites a Mario, es cómo se trabajan los contraataques, Mario. ¿Por qué se vuelve un equipo tan efectivo como lo hacía Merical, que dirigiste alguna vez, en los contraataques West Necaxa o algunos otros más, por misión? Y, por ejemplo, Tijuana es el que mejor maneja el contragolpe con Aviles Hurtado, que son jugadores putentes, hábiles. Acá, por ejemplo, Puch, tiene una habilidad sobre la carrera. O sea, tú siempre dejas dos jugadores y tus dos jugadores son los más hábiles para que tres defensas de ellos no vengan a atacarte. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Si te la juegas dos contra dos, bueno, sensacional. Aquí, por ejemplo, en este caso, Tijuana jugó con tres defensas contra dos Necaxa. Los dos Necaxa, a base de velocidad y de habilidad, inteligencia, hicieron este gran gol. El contragolpe funciona, es necesario, y Tijuana es el que mejor lo maneja. Y en el primer gol, la pared, que es la jugada futbolera por excelencia para aniquilar a las defensas contrarias. Tres puntos que le pueden servir muchísimo a Necaxa para salvarse del descenso. Vamos a ir contigo, Felipe, para que nos hable sobre el arbitraje de este primer partido de la jornada. Gracias, Beto. Bueno, no inicia muy bien la jornada, un arbitraje de escasa calidad de Isaac Rojas. Hay que recordar, Isaac Rojas fue el que arbitró la final y que hace 15 días no llevaba tarjetas para arbitrar. Y bueno, la comisión de arbitraje decide incluirlo en este partido, pero en lo particular no me gustó. Aquí bien, porque es un choque normal, es un contacto por acción de juego, desafortunadamente hurtado. Bueno, más bien afortunadamente no sale lesionado, porque sí fue un contacto muy fuerte, pero por la inercia de la jugada. Aquí push, aquí push, se salva mínimo de la amarilla, hace una entrada bastante fuerte, y aquí se equivoca el árbitro asistente Baños, porque aquí no existe fuera de juego, se equivoca, está mal ubicado, señala un fuera de juego totalmente inexistente. Y aquí viene el penal sobre Caraglio, primero abajo y luego le da arriba, entonces es un penal muy claro que no sanciona la calificación de faltas de escasa calidad, muchas protestas, muchos ademanes, y aquí esta entrada de Aguilar es de tarjeta roja. Una entrada por detrás de esta magnitud no se puede considerar únicamente tarjeta amarilla, y se equivoca Isaac Rojas. No anda bien, la verdad no se ha recuperado de aquel golpe en la gran final, un golpe muy fuerte que desafortunadamente no lo ha sabido ya sacar de su mente, y no ha podido lograr hacer un buen trabajo, Beto. Desafortunadamente la jornada, a diferencia de las otras dos que habíamos visto, pues no empieza nada bien. Felipe, la primera jugada fue penal, ¿te fijaste bien, por favor? Sí, me fijé bien. Confiamos en el apoyo clínico, es porque es penal, señor Mario Carillo. No, no, no la tocó. ¿No la tocó? ¿A caraglio? ¿A caraglio? ¿A caraglio? ¿Dónde lo toca? Con la rodilla de la corva. No, esta no. Este es un contacto normalito. Hace que se crucen las piernas. Hoy en Alemania... Claro, porque si no le pegan, no se le cruzan las piernas. Hoy en Alemania con una falta igual. Aquí está, mira, ahí está, ahí está. A ver, espérame. La rodilla del decarcito, Mario, con el talón del cuadro de Tijuana. Pero no quiere evitar. Está corriendo, eh. Si no es que le haya pegado, lo está corriendo, lo quiere evitar. Sí le pega. Al atravesarse, hace que tropiece el jugador de Necax. Por eso se tropieza. O sea, un jugador que no cruza nada más la pierna así por cruzarla. La cruza porque tiene un contacto atrás y se traba. Lo dice Felipe. Felipe, ¿no han pensado en naturalizar árbitros para traerlos a la liga? No, no, no. Y hay uno, ¿no? Sí. Estos son los árbitros para el fin de semana. Querétaro León, Jonathan Hernández. Atlas, Guadalajara, César Ramos, que no anda en su mejor temporada. Monterrey, Unán, Alfredo Peñalosa. Pachuca, Tigres, Erick, Jair, Miranda. América, Puebla, Eduardo, Galván. Toluca, Veracruz, Luis Santander. Santos, Cruz Azul, Marco Antonio, Ortiz. Y me extraña mucho esta designación porque es el partido, en mi opinión, más importante de la jornada. Chiapas-Morelia. Chiapas-Morelia. Y me extraña mucho que la comisión de arbitraje exponga un partido porque esto fue lo que hizo Oscar Macías Romo la semana pasada. Sanciona el penal, pero no expulsa. ¿Sí? Y esta es una entrada que, afortunadamente, no lesionaron al jugador. Y está cerca, perfecto el penal. Pero la decisión disciplinaria no la toma correctamente. Un arbitraje bastante malo, bastante malo de Oscar Macías Romo la semana pasada. Me atreví a considerarlo como el peor arbitraje de la semana. Con Avilés Hurtado, el publicitado. Y esto nunca es penal, nunca es penal. Y también se equivoca y sanciona un penal totalmente inexistente. Un problema gravísimo lo que pasó a Oscar Macías. Y le dan el partido más importante del descenso en esta semana. Ojalá y le vaya bien, pero me parece una irresponsabilidad por parte de la comisión de arbitraje poner a alguien que no ha tenido una buena temporada ni torneos atrás y que lo expongan de esa manera. Expongan el partido, Beto. Y la verdad, me parece muy, muy irresponsable por parte de la comisión de arbitraje. Sí, porque marcar el penal está bien, pero ya redondear el acierto arbitral. Con la tarjeta roja, claro. Gracias al árbitro justo en esta noche. Y vamos a ver estos golazos que de verdad están muy buenos en este viernes para a final de cuentas saber cuál eligen como el mejor cuadrado que festeja de esta manera el jugador de la Juventus. Este es Andreas en el Granada frente al Villarreal. Y vamos a ver también a Chumacero en el partido de The Strongest contra el Wanderers, tirándose en plancha hacia adelante. Ese tiene como nombre de torero, ¿no? ¿Chumacero? Sí, ¿no? Más bien de puerta. Calecero y me suena... El famoso escritor Nayarita, si no me equivoco, Alí Chumacero. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.